Hola a todos, ¿cómo están? Yo vine a la historia de mi, ¿qué pasó en el supermercado? Una buena historia sobre el rato, ¿ok? Lo voy a decir en español, yo te digo en español, ¿ok? En español estaba saliendo del departamento y fuimos a una tienda, no sé cómo llamarle, o se puede decir nombres o marcas, pero quiero decirles que el hecho de estar en Estados Unidos, muchas personas piensan que vinimos a barrer billetes, que vinimos a quitarles el trabajo o a varias personas cuando realmente no es así, simplemente que todos venimos por luchar por una vida mejor. Entonces, pues el hecho de que se esté viviendo racismo en estos tiempos, la verdad, está gato. Yo fui a una tienda de esas más económicas donde nos vestimos los latinos aquí en Estados Unidos, se llama Burlington. ¿Qué pasa? Entonces, había un tipejo, yo me doy uno de los 65, que sería, no sé si, 4 o 5 pies, no sé, no conozco mi medida en pies, ¿ok? Entonces, pasa esto, llegamos, yo, mi primo y su cuñado y el sobrino del cuñado de mi primo. Ok, resulta y resalta que llegamos a la tienda, es un tipo moreno, valga la redundancia, no, pues, aspecto mexicano, aspecto latino. Llego y le pregunto, oye carnal, ¿puedes ayudarme? Busco zapatos para trabajo pesado. Wait, 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 wait a second. Entonces, las gringas que trabajaban en esa tienda, resulta que al despedirse, al salir de su turno de trabajo, llegan y los saludan, y dicen, Bye, José, how are you? Happy to the next day. Eh, sorry, le dice el muchacho. José, que tengas un bonito día. Entonces me quedé pensando, wey, te llamas José, las gringas te hablan en español, y tú dices que no entiendes español. No me jodas. Entonces, pues, yo me enojé mucho. Y me contesta el tipo, sorry, buddy. Eh, can you repeat me, please? Yeah, bro. Yeah, bro. Eh, I'm looking for shoes, boots. O sea, bota, zapatos para trabajo pesado. Shoes, boots for a heavy job. Ok. Me dijo unas palabras que no tenían nada que ver. Y me dice... Ya te entendí, gracias Lee. I know what you want to say. Sé lo que quieres decirle. Ok. Me dirigí a otra persona. Y lo que le dije. Disculpe, ¿habla español? Sorry, español. Oh, sí, sí. Poquito, poquito. 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 Ok. Entonces, pasa esto. Le repito lo mismo. I'm looking for shoes, boots for a heavy job. Oh. This corner le apuntó hacia su mano izquierda, que sería para mi mano derecha. Ok. Ya fui. Me dice, what side are you looking for? Maybe... Seven. Seven and half. Ok. ¿De volada me atendió? Viene todo. Entonces, no sé qué pasa. Aquí que los latinos son los que se aportan más groseros, más sangrones, con los otros latinos recién llegados. Tienen un año o poquito más y ya se sienten los dueños de Estados Unidos. Aun cuando los gringos, en esa parte de donde vivo yo, pues, realmente son a toda madre, güey. Y para todos los que verán este video, no venimos a barrer billetes, no venimos a hacerle mal a nadie. Venimos a ganar para las tortillas, güey, para que nuestra familia en México tenga un plato de comida seguro, que no anden batallando. A veces aquí se vive peor de como se vive en México. ¿Por qué? Porque te enfrentas de... En mi caso, o sea, es de que no tengo carro. Y si tuviera, pues, no sé manejar. Entonces... Así pasa con algunas personas. Y hay algunas personas que realmente no te quieren hacer el paro. Ah, pero si nomás cargas un dólar en la bolsa. Carnal, brother, amigo, camarada... Eso va a pasar siempre, ¿ok? Tienen que estar preparados psicológico y físicamente para poder estar acá porque realmente no estamos en la gloria. Ok. Así es que... En conclusión... de esa historia, la semana siguiente yo quiero regresar y comprar unos zapatos resistentes para el trabajo. A esa misma tienda, Burlington. Y le dije a mi primo, primo, ¿sabes qué si ese güey está ahí? Voy a llegar, le voy a hablar en español. Y le voy a decir, ah, güey, es que... Pensé que hablabas español porque tienes un pinche neopal aquí, pinche indio patarrajada. Pero... Me calmé y no lo hice. Me calmé. Pero no lo hice porque al llegar estaba... Un güero que casi medía dos metros. Y... Hello, dice... Bienvenidos a Burlington. Ay, este güey sí supo que somos latinos. Entonces... Pues lo único que pude hacer yo es... Por curia, pura curiosidad. ¿Qué onda, güey? ¿Hablas español? Oh, sí, 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 sí. Poquito, poquito, poquito. Poquito español. Mi mamá... Mexicana es... Tú naciste aquí o en México? Oh, no. I'm born here. American United States. Ok, ok. Y... Mi... Mi papá... My father... Es hijo... Mis abuelos mexicanos. Mi papá nace en Estados Unidos. A mí me gusta español. Me gusta México. Yo por eso hablo poquito español. Entonces... Oh, qué chido, carnal. Welcome, Burlington, bro. Chocó los puños conmigo. Y dije... Es que a todas más en este güey. Nació aquí... Pinche güero alto. Eh... Pelo de rockero aquí así... Uñas pintadas de negro. Y ya cuando me despedí la chocamos y dice... Así como rockero. Entonces... Chido, carnal. Y ya lo que andábamos haciendo. Pues... Lo único que se me ocurrió hacer es... Que... A no hacer, decir. Y más que nada pensar porque pues fue lo que pensé nada más de que... Hacerle pasar un mal momento a esa persona. Que se portó grosero. Porque si es una grosería pensándola bien cuando... Eh... Que te entiende el español, que tú... No hablas ni madres de inglés. Así que... Chido. Pórtense bien. Gracias por darle like a mis videos, por compartir. Hagan paro. Síguense suscribiendo los que están viendo este video, ok? Diosito, los bendiga, los cuide. Please. Pórtense bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! Gracias.